Yaneando por las tierras de la implacable Doña Bárbara hasta el final de la ruta de Gallegos y un poquito más. El polvo y el camino se cortan por nuestro poderoso padre fluvial, el río Orinoco. Pero no hay de qué preocupar porque la chalana al otro lado del río los va a cruzar, con su navegar lento y seguro. En un parpadeo pasamos de las llanuras más bellas a la selva más densa y verde. El Amazonas se hace sentir con sus formaciones rocosas, su humedad, calor intenso y etnias indígenas que te dan la bienvenida a pasar por su ventorrillo a comprar artesanía y otras cosas. Puerto Ayacucho pareciera ser el final del camino, pero aún hay un poco más allá. Atúres, Rueda, Samariapo y Morganito. Pero Samariapo y su puerto se convertirán en punto de partida de navegación en busca del gigante de los Piaroa, el que la leyenda designó como el árbol de la vida. El río Orinoco nos recibe nuevamente, pero no por mucho tiempo, ya que este nos llevará rápidamente corriente arriba hasta la desembocadura del río Zipapo, justo donde sus aguas se unen en una mezcla de colores y energías. De la fuerza del río Orinoco pasamos a un ambiente más calmado, casi como un remanso continuo, rodeado de la selva más bella y variada que uno haya podido conocer jamás. Poco a poco de la selva va brotando la vida, convertida en pequeñas comunidades indígenas de la etnia que ha poblado la zona durante tanto tiempo, los Piaroa. Un ambiente donde naturaleza y hombres se han vuelto uno solo. Aquí la presencia humana es tan sutil y genuina que se mimetiza casi perfectamente con el entorno. Lentamente vamos dejando el río Zipapo atrás y comenzamos a surcar las aguas del río Autana. Llegamos a un campamento, una pequeña comunidad más bien, denominada con el nombre de Ceguera, y allí lo vimos levantarse frente a nuestros ojos. El Ewa Bey, o árbol de la vida en dialecto Piaroa, nuestro cerro Autana. Para los indios Piaroa, los habitantes originales de la zona, el Autana es una montaña sagrada llamada Guajari Guaguay. Se refiere como Guaymayojo, al tocón del árbol sagrado de los frutos del universo. La mitología Piaroa dice que el tope del árbol era tan alto como el infinito y sus ramas estaban llenas de frutos que cayeron y dieron vida a la Amazonía. Un día, Guajari, una deidad y su sobrino Ruayey, que se había transformado en una lapa opaca, cortaron el árbol para obtener todos los frutos de una vez. Ruayey rolló la base hasta que cayó el árbol. Las ramas que cayeron en el norte formaron los bosques del río Cuau. Las ramas que cayeron al oeste hicieron las montañas del Zipapo, Huaychic y Uripicay. Más lejos, el curso de las aguas fue cambiado y se formó el lago Leopoldo, en la cima de las montañas al este de la Autana. En uno de los ríos quedó atrapada una payana. Tratando de escapar, el pez saltó cada vez más alto golpeando el tronco del Guajari-Huahuay y formando las cuevas de la Autana. Por último, la payara cruzó a través de la montaña formando la Gran Cueva de la Autana, cuya apertura se conoce como la entrada de payana. Y finalmente cayó al río Umac-Ajé. Bueno amigos, este es el último día del año 2016. 31 de diciembre exactamente. Son como las 5 de la tarde y estamos en una de las maravillas de Venezuela que siempre había querido conocer. Siempre me había llamado la atención venir para acá y disfrutar de esta vista que tengo justo enfrente. Es una maravilla. Hoy en la mañana se amaneció súper nublado. Estaba algo triste porque dije que oye, voy para allá y no voy a ver el cerro. Pero bueno, aquí están y los quiero compartir con ustedes. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Y bueno, seguimos viajando por Venezuela y mostrando el lado bonito de nuestro país. Cara del indio y Cerro Autana, 2016-2017.